¿Cómo estás Nicolás? María Jesús, muy buenos días. Estamos ubicados en la región San Martín, específicamente en el SAUCE. En estos momentos están llegando las autoridades porque acá, al interior de la Municipalidad Distrital del SAUCE, se están reuniendo para coordinar las acciones que se van a tomar en los próximos minutos durante el simulacro de sismo. Pero no solamente para eso, porque también se han estado reuniendo para poder coordinar lo que va a ser la ayuda que está enviando el Ejecutivo, el Gobierno, hasta este lugar, específicamente al Ministerio de Vivienda, con respecto a los módulos. Ellos vamos a subir al segundo piso porque ahí están reunidos ya los representantes de INDECI, también están reunidos las autoridades locales y los representantes del Ministerio del Ambiente, cuyo ministerio es el encargado de monitorear toda la situación respecto a este simulacro acá en lo que es la zona de San Martín. Y precisamente ya estamos ingresando, estamos en el auditorio, vemos ya a las autoridades, vemos Defensa Civil, Gestión de Riesgo y Desastres del Ministerio de Ambiente, están también el Ministerio de Vivienda, ellos ya están reunidos en estos momentos para coordinar y de esta manera poder actuar durante este sismo con la población. Hay que indicar que el SAUCE es uno de los distritos que se ha visto más afectados durante el fuerte movimiento sísmico registrado el domingo en horas de la madrugada. Son cerca de 47 las viviendas acá en el SAUCE, como es 2 de mayo, 8 de julio, que prácticamente han colapsado. E incluso los pobladores con ayuda de las autoridades han tenido que destruir sus viviendas para poder levantarlas. El ejército también está programado su participación. Ellos acá en este sector del SAUCE, en San Martín, tienen lo que es la base, o mejor dicho, la escuela selva del ejército peruano. Ellos han estado participando durante esta semana, apoyando a los pobladores, sacando sus cosas, tratando de arreglar todo lo que ha ocasionado este fuerte sismo. La maquinaria del Ministerio de Vivienda, como por ejemplo tractores y cargadores frontales, ya han llegado hasta este punto y a través de estas máquinas pesadas también se está haciendo lo que es el levantamiento, la limpieza de escombros. Nosotros hemos estado conversando con algunos pobladores de acá del SAUCE, Nicolás y María Jesús. Muy pocos saben cómo actuar en caso de un sismo, pero de todas maneras ellos van a participar el día de hoy. Hay un centro educativo inicial y primario que prácticamente ha colapsado. Los alumnos, los niños, también van a participar en el caserío 2 de mayo. Incluso las maestras nos daban a conocer de que son los alumnos que van a sus casas y les han dicho a sus papás que por favor participen de este simulacro que es sumamente importante. Nosotros ya nos vamos retirando de acá del auditorio que está al interior de la Municipalidad Digital del SAUCE donde están las autoridades, repito, Defensa Civil, Autoridad Local, Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Ambiente, quien es el ente responsable encargado de monitorear la situación que se registra acá en el SAUCE en la región San Martín. Esta es la información que yo les puedo alcanzar a estas horas de la mañana desde el SAUCE, uno de los lugares más golpeados durante el sismo registrado el domingo último, compañeros.